Montiel, 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 Argentina, campeón del mundo, Argentina, que no lo había conseguido desde el 83. Argentina se ha coronado como campeón mundial. Una larga espera de 36 años ha culminado para la selección albiceleste, que verá en sus vitrinas su tercera copa del mundo. Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022 son los certámenes en donde los sudamericanos han tocado el cielo. Argentina se ha convertido en la cuarta selección con más campeonatos mundiales ganados, solo por debajo de Alemania e Italia con cuatro y Brasil con cinco. En cuanto al continente americano, la albiceleste ha superado al combinado uruguayo, que se ha quedado solo con dos títulos. Lionel Scalón ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del fútbol argentino, por acabar con el ayuno de campeonatos. El estratega que llegó como interino acabó con 28 años de esperar ganar la Copa América de 2021. Y con 36 de no poder ganar la Copa del Mundo, él nacido en Pujato, provincia de Santa Fe, Argentina. Uno es un hombre al de César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, como los estrategas pamperos que han llevado al albiceleste a lo más alto. Qatar 2022 ha sido inolvidable para Lionel Messi, pues junto a Daniel Pasarela y Diego Armando Maradona, ha levantado la Copa del Mundo como capitán. Lío se ha convertido en el máximo goleador argentino en Copas del Mundo, superando a Gabriel Omar Batistuta. Ha jugado su quinto mundial, además de ser el jugador con más partidos jugados en Copas del Mundo con 26, superando al alemán López Mateus. La Argentina hoy tiene un currículo de tres campeonatos mundiales, 15 Copas América, una Copa Confederaciones y dos medallas de oro en Juegos Olímpicos. El último de ellos en Bellín 2008, con Messi como gran figura.